En el arquetipo de adversarios accidentales, encontramos por una parte como situación ideal, mayor demanda de robots, como situación real que estos utilizan con poca confianza y como objetivo agilizar todos los trabajos duros y forzosos. Como siguiente idea, para poder llegar a la situación ideal, encontramos ayudar a reducir costos, se tienen menores riesgos industriales y utilización en trabajos industrialesmente duros y forzosos. Por su contraparte, tenemos como situación ideal, robots para uso industrial o médico, como situación real, robots muy similares a los humanos a nivel ético y moral, y como objetivo, controlar la producción y supervisión de los robots. Como idea para llegar a la situación ideal, tenemos buscar, estos robots buscan dar mayor beneficio a nivel de costo, mayor control de sus funciones para evitar accidentes y acciones supremamente necesarias. Por otra parte, tenemos, pues, cómo pueden ayudar los robots a los humanos. Tenemos estas ideas, ayudan a optimizar tiempo, ayudan a la producción de costos, y ayudan a realizar trabajos difíciles que afectan al determinado tiempo a los humanos. Y las ideas de las que los humanos ayudan a los robots son las siguientes. Los humanos son la razón para la cual se crean robots. Como ahora se hacen estos robots muy similares a los humanos, entonces ellos aprenden como de nosotros, como por ejemplo, para nuestra conducta y nuestras costumbres. Y por otra parte, los humanos también pueden mejorar la programación de estos robots. También, pues, como problemas, a nivel de, también tenemos los problemas, como por ejemplo, un problema que les causó los robots a los humanos es que no son supervisados lo suficiente, tienen fallas en la producción de estos, están poco preparados para todo tipo de situaciones, por ejemplo, las de peligro, como digamos un terremoto, un incendio, cosas así por el estilo. Los problemas que le ponen los humanos a los robots ya son la sobrecarga de trabajo para ellos, el mal uso de las funciones del robot, y el rechazo de los humanos al uso del robot. Bueno, este arquetipo es el de desplazamiento de carga. Como situación general, tenemos la creación de robots solo para un investigar o médico. Como situación general, tenemos la creación de robots similares a los humanos, entonces, que sean independientes, se sientan y tengan sentido moral. Y como objetivo, tenemos que controlar la producción de robots y supervisarlos de manera adecuada, para que los niños no terminen controlándonos a nosotros. Como ideal, para llegar a la situación general, tenemos que controlar la producción de estos robots, ya que personalmente fabricarlos en los años, pues, para los ensayos y no más. Entonces, que cuando terminen de realizar su trabajo, que terminen de realizar su trabajo, pues, lo utilizan y así se les evita por su mayor producción. Otro es supervisarlos de manera adecuada, ya que, pues, a veces pueden salir de control, y todos, entonces, pues, evitar eso también. Hacerlos útiles para trabajos determinados, por ejemplo, los que son difíciles o monófilos, o que nos pueden llegar a afectar en algún momento. Conocer su funcionamiento y posibles partes, pues, para saber en algún momento que el robot les sucede algo, para saber cómo controlarlo y eso. Aceptar, inventivar y lucir presencial en las industrias, ya que, pues, no es común encontrarlos en todas partes, y, pues, para, tal vez, para nosotros, los humanos, sea difícil adaptarse a tenerlos algo alrededor de nosotros. Y, por último, pues, crearlos solamente para seguir órdenes. Así, así, pues, así nos acenemos a que no terminen los controladores de nosotros ni nada. Bueno, para profundizar esta idea, tenemos, pues, vamos a empezar como idea, como situación ideal, hacerlos útiles para determinados trabajos, y, pues, como situación real, tenemos que crear robots para todo tipo de trabajos. El objetivo sería, o sea, las funciones de la programación de los robots. Y, entonces, la idea para llegar a la situación ideal, en este caso, sería programarlos para los trabajos estrictamente necesarios. No puedo hacer de todo y así, no. Solamente para los trabajos estrictamente necesarios. Sobrecer a los trabajadores de las labores duras y difíciles, en las que puedan contar bravos, ya, de alguna manera peligrosas. Sobrecer las cargas de los trabajadores, ya, pues, con los trabajos pesados y todo eso, también serían útiles. Eh, mejorar la producción y los tiempos. Esto es muy importante en las empresas. Eh, y se venía mucho para eso, porque ya, pues, no se venía como los trabajadores, a los que hay que tenerles cuidado, y todo eso, sino que se venía como más de más de niños, y eso para ayudar mucho en la producción y en los tiempos. Eh, por último, reducir costos en las empresas, pues, por ejemplo, la mano de obra, porque, pues, ya no tendría que pagársela a los trabajadores, sino que simplemente lo de mantenimiento de los robos y ya. Y, por último, evitar accidentes a los trabajadores, por ejemplo, en las zonas de riesgo, en los puestos que van a ser peligrosas. Bueno, lo que encontramos a favor de, de la creación de los robos, solo para un especial y médico, sería mayor eficiencia en los procesos. En todo esto, menos despresticio, menos errores, mayor producción. Eh, pobreza, también, a los trabajadores en las labores, y también en la parte de la salud, ya que hay menos carga de trabajo para ellos. Entonces, reducen los tiempos y los costos, como ya lo habíamos dicho, y favorecen a la industrialización. En contra, tenemos, que favorecen la pereza y el relato de los trabajadores, ya que los robos pasarían a tomar más, pues, los puestos como más difíciles. Entonces, los que van a utilizar, para todo, para todo, entonces, ya, la gente, la ciudad, la pereza y el relato de los trabajadores, ya que tampoco aumenta una actividad, pues, de los trabajadores, en las zonas. Eh, favorece el desempleo, ya que, pues, toma parte de los trabajadores, entonces, entonces, pues, los trabajadores, la mano de obra y los trabajadores, pues, van a ir siendo reemplazados. Eh, un mal uso de los robots, los pueden utilizar con malas intenciones para hacerle daño a las industrias o cualquier cosa. El rechazo, hacer los robots, no es parte de los humanos, ya que, pues, nos vamos acostumbrados a, a tenerlos en nuestro entorno, entonces, sería como un cambio raro y difícil para muchos. Y, pues, pueden, pues, pueden, pueden llegar a pasar que, 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 que superen la mente humana y la puedan llegar a controlar. El desarrollo de la robótica. El desarrollo de la robótica nos permite hacer investigaciones para crear sistemas robóticos que son aquellos que nos ayudan en las actividades diarias. Y, pues, ya que, ya que, así no habrá una monotonía en el trabajo. Eh, siendo así, así puede mejorar el trabajo de un operario y va a hacer mejor la producción y los tiempos van a, 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 los tiempos van a disminuir. ¿Habrá un trabajo, habrán trabajos tecnificados? El trabajo tecnificado, habrán más máquinas de, eh, pues, de diferentes tipos, como, digamos, las plantas que necesitan máquinas de corte, las máquinas, eh, pues, de producción van a ser más tecnificadas, va a haber un mayor, un menor trabajo de mano, de obra, lo que hace que el tiempo, lo que hace que el tiempo, pues, disminuirá, el proceso se hará más rápido. De ahí, la, la, la mayor tecnología en las industrias. Las diferentes actividades van a ser mejor programadas, las diferentes actividades van a ser mejor hechas. Eh, los, los tiempos van a mejorar en cuanto a la producción. Y esto, y esto va a dar, obviamente va a dar un aumento en la producción. Eh, las utilidades, eh, las utilidades. Las utilidades serán mayores, pues, la producción aumenta. Esto quiere decir que la oferta de la empresa puede aumentar si la demanda la puede suplir. El rendimiento de esta empresa se aumentará, lo que se verá reflejado con las utilidades. Esto es logrado, la, el, eh, la mejora en la tecnología. En las industrias es logrado por la investigación y la, la tecnología en la robótica, como ya lo veníamos hablando. Acá en la investigación de la, en el desarrollo de la robótica, tenemos que tener algo en cuenta. Ahí es la sociedad si está preparada para, para este cambio. La cultura de la gente, eh, a través del tiempo, pues, ha sido como un poco, o sea, los robos han sido un poco como vistos de forma escandalosa. Ah, pues, 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 se han dicho, se ha dicho varias veces que llegará el momento en el que los robos controlarán a los humanos, que los humanos nos volveremos más. No vamos a ser sociables. No va a haber, no va a haber tanta socialización entre personas, sino que ya va a ser la persona con el robot. Y todo va a ser hecho, pues, pues, con máquinas. El costumbrismo de las personas, va a haber un costumbrismo, lo que hace que las personas sean más perezosas, que no hagan los trabajos, que no hagan diferentes cosas que podrían hacer, pero que con la mejora de la, de la, de la robótica, el tiempo y la, y el desempeño de esto puede mejorar. Ahora, esto también nos puede ayudar en las diferentes necesidades que tenemos, no solamente a nivel de las industrias, sino también a nivel personal, a nivel de actividades diarias. Va a haber una, como mayor satisfacción de diferentes posibilidades que hay para crear cosas, para, para hacer las cosas. Va a haber una mayor comodidad con la, y esto va con la mejora de la tecnología en los hogares. Ahora, van a haber más actividades, mucho más rápidas, pues, porque ya con el robot siempre va a ser, va a ser constante y va a mejorar, va a, como decíamos antes, van a mejorar los tiempos, entonces, la actividad van a ser más rápido. Va a haber una seguridad más en la producción, porque van a haber menos errores. Y la calidad de vida en los hogares aumentará, pues, será mucho más fácil llevarla, pues, llevar, hacer diferentes, diferentes actividades, diferentes estrategias en la vida diaria. Va a haber una mayor comodidad de las personas, como les hemos dicho. Y, por ejemplo, en este caso, de la mejora en la tecnología de los hogares, se pueden hacer casas mucho más inteligentes de las que en el momento, pues, están haciendo. Esto hace que la seguridad en las casas sea mucho mayor, que hayan diferentes, como diferentes estrategias para que en el hogar todas las personas vivan más seguras, más tranquilas, y lo que decimos ahorita, aumentar la calidad de vida de las personas será mucho mejor. Todo esto, todo esto, daba la investigación y la mejora de la tecnología en el desarrollo de la robótica. Como vemos, así como un resumen ya en general, ese desarrollo de la robótica puede hacer que haya una producción en serie, que, siendo así, se pueden estandarizar procesos. Y ya, pues, las actividades, como les decíamos, todo va a mejorar las actividades, las actividades en la industria y en el hogar. Entonces, el desarrollo de la robótica nos ayudará, en un principio, a que las dos actividades más importantes que el ser humano desarrolle en la vida, que son, pues, como tal, su vida, su hogar y su trabajo sean mejores y la calidad de vida sea mayor.